Y a su nombre, vamos, el que tenga palmas, aleluya, y todo lo que respire, vamos con esa palma fuerte, señor, señor, a quien iremos, solo tu tienes Y a quien iremos, solo tu tienes, una vez más, dígalo, señor, señor, a quien iremos, solo tu tienes, palabras de vida eterna La vida del cristiano La vida del cristiano Alegre cuando canta, alegre cuando escucha Alegre cuando canta, vamos fuerte, alegre cuando escucha la palabra del señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, señor Amén, dame la fe, amén, dame la fe, amén, dame la fe, señor Así, 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 se la madrió Y luego me dejó, y luego me dejó, y luego me dejó, y luego me dejó, y el que se adora aquí Y aunque no lo vemos Pero le sentí, pero le sentí, el que se adora aquí Y el que se adora aquí Y aunque no lo vemos Y aunque no lo vemos, pero le sentí Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y se derramó, se derramó, se derramó, se derramó, se derramó en el poder de Dios Y dame la libertad, y dale la libertad, y dame la alisando, y dale la libertad Y luego del kuva, luego del kuva, luego del kuva, están cayendo ya Luego del kuva, luego del kuva, llegó del kuva, está cayendo ya Y dale la libertad Y da, sienta, dame vaccine y marshall ¡Araban don! Ay, toca libera, toca libera Tócate, 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 tócate el poder de Dios David danzaba y no se avergonzaba David danzaba y no se avergonzaba Y danza para Jehová, y danza para Jehová, y danza para Jehová Estaban todos reunidos aquí en tiempos finales Estaban todos reunidos aquí en tiempos finales Y desde el cielo y bajo el Espíritu Santo Cayó, cayó la gloria de Dios Se metió, se metió, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder, se metió el poder, se metió el poder, se metió el poder Y esto significa, y esto significa Y levanta la mano, siente poder, fuego del cielo comienza a caer Levanta la mano, siente poder, fuego del cielo comienza a caer Y desde el cielo, ahí bajo el santo poder Y desde el cielo, y la valla está allá Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios Yo siento la gloria de Dios aquí Yo siento la gloria de Dios, yo siento la gloria de Dios Yo siempre la gloria de Dios, se mueve la gloria de Dios Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad Yo vine a romper cadenas, yo vine a romper cadenas, yo vine a romper cadenas Oiga, dígalo conmigo Cadena de brujería, cadena de hechizaría Se rompen las cadenas Y toca libera, toca libera Y mira como se pasea el rubio de Galileo Y mira como se pasea el rubio de Galileo Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa Y aunque no lo vemos ¿Alguien lo dice? Y aunque no lo vemos A su nombre, a su nombre, a su nombre ¿Quién vive esta noche? Aquel que caminó Y aquel que caminó Y está aquí, y aquí caminando Está aquí, aquí caminando Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Hermano, vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermano, vamos todos a pedir Y el fuego de Dios Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Alábalo De la libertad Y eso ¡Aleluya! ¡Ay, eso es! Y algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Arriba de los cielos Y eso ¡Ay, eso es! ¡Qué lindo! Espíritu Santo, ven Y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven Y llena mi vida ahora 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 Lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Paseate Nazareno Nazareno, paseate Paseate Nazareno Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia Paseate en esta iglesia Y el poder de Dios Ya está aquí El poder de Dios Ya está aquí Ya llegó Y ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Que te quema Que te quema Y quema Que te quema Que te quema Y quema Y quema Que te quema Y quema Y quema Que te quema Que te quema Que te quema Que te quema El poder de Dios Oh, que te quema Oh, que te quema Oh, que te quema Oh, que te quema Yo vine por mi bendición Alguien vino, alguien vino por su victoria Alguien lo puede amar y recibe tu bendición Agárrala a mi hermano, recibe tu bendición Agárrala a mi hermano y dale la libertad Y dale la libertad, y dale la libertad Y dale la libertad Que te toca, que te toca el fuego 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 El fuego me te cose, el fuego me te cose El fuego me te cose, el fuego me te cose La vida es danzada Y dos, ¿por qué te avergüenza? Alábalo Y no se avergonzaba Y danzaba la Jehová Y danzaba la Jehová Y danzaba la Jehová Y danzaba la Jehová Si, si hay poder de Dios 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 A su nombre A su nombre Y a su nombre Que viva esta noche Yo vine a buscar Y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Hay huevos santo del alma Juegos en la piva Y rama y asolenta llama Y rebebeta y así Yo vine a buscar Es que yo vine a buscar Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Todo justo, dígalo Que me llene como el liceo Y que me llene como el liceo Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Que me llene como el liceo Y unción hasta los huesos Y unción hasta los huesos Que me llene como el liceo Ay, en mi cinta presencia Sento yo El Espíritu Santo en mi corazón Y en mi cinta presencia Sento yo El Espíritu Santo en mi corazón Y dale la libertad Y de la libertad se fue Y de la libertad se gloria Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale Ay, solo dale la libertad Ay, dale libertad De la 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 libertad Se metió el poder 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 Se metió Se metió Se metió Se metió Se metió, se metió el poder, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Y esto significa Y esto significa Aunque al diablo no le guste Estoy en victoria, aunque al diablo no le guste Espíritu los cuatro vientos Dígalo, Espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora SoplaGioba, 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 SoplaGioba Espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová Sopla Jehová, sopla Jehová Sopla Jehová, sopla Jehová El juego de Jehová, juego de Jehová Juego de Jehová, está cayendo ya Juego de Jehová, juego de Jehová Juego de Jehová, está cayendo ya Aquí no estamos en visa Ni el rezo de cuarenta días Aquí no estamos en visa Ni el rezo de cuarenta días Y estas son las fiestas de los pentecostales Y estas son las fiestas Levanta la mano, recibe poder Ganta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Así, así, así Así, así, así Salamos a Dios, este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Aunque le bajaba, y aunque le subía Y aunque se orienta, que iba a la vaso a llamar Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Aleluya ¿A dónde están los pastores? Que Dios los bendiga ¿Cuántos bendicen a todos los pastores de esta noche? A su nombre Todo lo que respira Alguien me ayuda con sus palmas Así fuerte Vamos a decir hermano Está el coro muy lindo así Vamos, alábelo, alábelo Hay un montón de gente que siente a Dios Pero se hace lo tuyo hermano Un montón de testuntes que hay por ahí Aleluya Si Dios te quiere usar en danza Dejate de hierro hermano Aleluya Soltate para Cristo Se metió 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 Se mueve Se metió 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 Poder de Dios para sanar Poder de Dios para liberar Poder de Dios para sanar Poder de Dios para liberar Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale libertad Hasta el predicador de esta noche El vestido de gloria O sea que está la vasalla aquí bajando Se siente el poder de Dios Se siente el poder de Dios Se siente el poder de Dios, se siente el poder de Dios Yo siento su presencia, yo siento su presencia Yo siento su presencia, yo siento su presencia Y en Nueva Lengua me hagas hablar, en Nueva Lengua me hagas hablar En Nueva Lengua me hagas hablar, en Nueva Lengua me hagas hablar Y esto significa Y esto significa A su nombre, a su nombre, a su nombre Y a la iglesia de esta noche Y a su nombre Vamos, el que tenga palmas Aleluya Y todo lo que respire Vamos, con esa palma fuerte Señor, Señor ¿A quién iremos? Solo tú tienes Vamos, lo que se lo pide el cielo Señor, Señor ¿A quién iremos? Solo tú tienes Una vez más, diálogo Señor, Señor A quién iremos? Solo tú tienes Palabra de vida eterna La vida del cristiano Ahí vamos, sí, Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder, Señor Amén 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 Así se alamado yo, y fuego me dejo de, alamene Y fuego me dejo de, y fuego me dejo de Y el que toque se adora aquí Y el que toque se adora aquí Oiga, y aunque no lo vemos, pero le sentimos 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 Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se derramó Esa es la base que se oiga Y se derramó, se derramó, se derramó Se derramó en el poder de Dios Se derramó, se derramó, se derramó Se derramó en el poder de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y fuego de Jehová, fuego de Jehová Juego de Jehová está cayendo ya Y dale la libertad Y la sienta y la valla sí que me falla ¡A la bala! ¡Ay! ¡Toca libertad! ¡Tá vitansada! ¡Y no se avergonzada! ¡Tá vitansada! Y no se avergonzaba Y danza para Jehová Estaban todos reunidos Aquí en tiempos finales Estaban todos reunidos Aquí en tiempos finales Y desde el cielo Y bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Y bajo el Espíritu Santo Cayó, cayó la gloria de Dios 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 Se metió, se metió, se metió el poder Se metió el poder Se metió el poder Se metió el poder Y esto significa Y esto significa Y levanta la mano Siente poder Fuego del cielo A mi ensaguer Levanta la mano Siente poder Luego del cielo Comienza a caer Y desde el cielo Ahí bajo el santo poder Y desde el cielo Y la valla Ahí está Se mueve la mano de Dios Yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Se mueve la gloria de Dios Y dale la libertad Yo vine a romper cadenas Yo vine a romper cadenas Oiga, dígalo conmigo Cadenas de brujería, cadenas de hechicería Cadenas de brujería, cadenas de hechicería Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Y toca libera, toca libera Toca libera, que le toca libera Toca libera, toca libera Toca libera, toca libera Y mira como se pasea El rubio de Galilea Y mira como se pasea El rubio de Galilea Y esto significa Que estamos en victoria Y esto significa Y aunque no lo vemos A su nombre, a su nombre, a su nombre ¿Quién vive esta noche? Aquel que caminó Y aquel que caminó Y está aquí, y aquí caminando Está aquí, aquí caminando Juego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Juego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Hermano, vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermano, vamos todos a pedir Y el fuego de Dios Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Arriba de los cielos Y eso es Y eso es Espíritu Santo, ven Y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven Y llena mi vida ahora 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 Y el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí, ya llegó, y ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y el poder de Dios ya está aquí, 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 el poder de Dios ya está Alguien vino, alguien vino por su victoria, alguien lo puede amar y recibe tu bendición, agárrala a mi hermano, recibe tu bendición, agárrala a mi hermano y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad. Que te toca, que te toca el fuego, 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 el fuego me te cosé, el fuego me te cosé, el fuego me te cosé. David danzaba Y nos, porque te avergüenza Alábalo Y nos avergonzaba Y danzaba a la Jehová 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 Si, si hay poder de Dios 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 A su nombre A su nombre Y a su nombre Que viva esta noche Yo vine a buscar Y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Dígalo Y yo vine a buscar Hay juegos Santo de la alda Juegos en la prima Y la maya solenta llama Rebebenda y así Yo vine a buscar Es que yo vine a buscar Hay yo tengo Una petición Y delante de Dios del Cielo Y yo tengo Una petición Y delante Todo justo Dígalo Que me llene como el Liceo Y que me llene como el Liceo Ay yo tengo Ay yo tengo una petición Y delante de Dios del Cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del Cielo Que me llene como el Liceo Y unción Y unción Hasta los poesos Que me llene como el Liceo Ay que exista presencia Siento yo El Espíritu Santo En mi corazón Y que exista presencia Siento yo El Espíritu Santo En mi corazón Y dale la libertad De 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 la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale Ay solo dale Ay dale libertad De la 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 libertad Se metió el poder Se metió el poder Se metió el poder Se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Y esto significa Y esto significa Aunque al diablo no le guste Estoy en victoria Aunque al diablo no le guste Espíritu los cuatro bien Ordinense, si gira Espíritu los cuatro bien Ordinense a soplar ahora Soplatioma, 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 soplatioma Espíritu los cuatro bien, comienza a soplar ahora Espíritu los cuatro bien, comienza a soplar ahora Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová Aquí no estamos en misa, ni el rezo de cuarenta días Aquí no estamos en misa, ni el rezo de cuarenta días Y estas son las fiestas de los pentecostales Y estas son las fiestas Levanta la mano, recibe poder, canta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder, levanta la mano, recibe poder Así, 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 así Este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Aunque le bajaba, y aunque le subía Y aunque se olenta aquí, malaba, soja llama Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Aleluya ¿Dónde están los pastores? Que Dios los bendiga ¿Cuántos bendicen a todos los pastores de esta noche? A su nombre A su nombre Todo lo que respira Alguien me ayuda con sus palmas Así fuerte Vamos a decir hermano Este coro muy lindo así Vamos, alábelo, alábelo Hay un montón de gente que siente a Dios Pero se hacen los duros hermano Un montón de tetuntas que hay por ahí Aleluya Si Dios te quiere usar en danza Dejate de llegar hermano Aleluya Soltate para Cristo Se metió, se metió el poder 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 Se mueve la gloria de Dios Allá en Villalurde Se mueve la gloria de Dios Allá en Nuevo Lourdes Se mueve la gloria de Dios Allá está la labor Se mueve la gloria de Dios 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 Yo sé que el poder de Dios Yo sé que el poder de Dios Yo siento el poder de Dios Yo siento el poder de Dios Poder de Dios para sanar Poder de Dios para liberar Poder de Dios para sanar Poder de Dios para liberar Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale libertad Hasta el predicador de esta noche El vestido de gloria José Queta, la vasalla, aquí más anda Se siente el poder de Dios 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 Yo siento su presencia Yo siento su presencia Yo siento su presencia Yo siento su presencia Y en Nueva Lengua me hagas hablar 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 Y esto significa Y esto significa A su nombre, a su nombre, a su nombre Y al inicio de esta noche 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 Y a quien queremos Y al inicio de esta noche 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 Y mira cómo se pasea el rubio de Galilea Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa Y aunque no lo vemos ¿Ayer lo dice? Y aunque no lo vemos A su nombre, a su nombre, a su nombre ¿Quién vive esta noche? Aquel que caminó Y aquel que caminó Y es aquí, y aquí caminando Es aquí, aquí caminando Fuego divino Mi fuego es lo que siento en mi corazón Fuego divino Mi fuego es lo que siento en mi corazón Hermano, vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermano, vamos todos a pedir Y el fuego de Dios Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo De la libertad Y eso ¡Aleluya! ¡Ay, eso es! Y algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Arriba de los cielos Y eso Y eso es ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y eso es ¡Qué lindo! Espíritu Santo, ven Y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Llena mi vida ahora Llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname Hacé arte en esta iglesia y el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí, ya llegó y ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Hacé arte en esta iglesia y el poder de Dios ya está aquí, 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 el poder de Dios ya está Recibe tu bendición, agárrala a mi hermano Y dale la libertad, y dale la libertad Que te toca el fuego, que te toca el fuego Que te toca el fuego, que te toca el fuego El fuego me te cose, el fuego me te cose El fuego me te cose, David danzaba Y nos, porque te avergüenza, alábalo Y nos se avergonzaba, y danzaba a la Jehová Y danzaba a la Jehová, y danzaba a la Jehová Y danzaba a la Jehová, si, si hay poder de Dios Si, si hay poder de Dios, si, si hay poder de Dios Si, si hay poder de Dios, a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre Y a su nombre, quien vive esta noche Yo vine a buscar, y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Dígalo, y yo vine a buscar Hay huevos, santo del alma, huevos, venta, viva Y rama y asolenta y ama, y rebebenta y así Yo vine a buscar Es que yo vine a buscar Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Que me llene como el liceo Y unción hasta los huesos Que me llene como el liceo Ay, en mi cinta presencia siento yo El Espíritu Santo es mi corazón Y en mi cinta presencia siento yo El Espíritu Santo es mi corazón Y dale la libertad Y en la libertad ese pueblo Dale libertad esa gloria Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale Ay, solo dale la libertad Ay, dale libertad Y esto significa Y eso significa Aunque el diablo no le guste Estoy en victoria Aunque el diablo no le guste Espíritu los cuatro vientos Comienza Dígalo Espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Sopla Dios va 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 ¿Qué es? Sopla Dios va 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 Espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Sopla Dios va Sopla Dios va Sopla Dios va Sopla Dios va ¿Qué es? Sopla Dios va Sopla Dios va Sopla Dios va El juego de Dios va Juego de Dios va Juego de quiopá está cayendo ya Juego de quiopá Juego de quiopá Juego de quiopá está cayendo ya Aquí no estamos en visa Y el rezo de cuarenta días Aquí no estamos en visa Y el rezo de cuarenta días Y estas son las fiestas De los pentecostales Y estas son las fiestas Levanta la mano, dime poder Gante la mano, decime poder Levanta la mano, decime poder Levanta la mano, decime poder Así, así, así Así, así, así Salamos a Dios Este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Y era una escalera La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Aunque le bajaba Y aunque le subía Y aunque se orienta Aquí iba la vaso a llamar Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Aleluya ¿Dónde están los pastores? Que Dios los bendiga ¿Cuántos bendicen a todos los pastores De esta noche? A su nombre Todo lo que respira Alguien me ayuda con su palma Así fuerte Vamos a decir hermano Este coro muy lindo Vamos Alábelo Alábelo Hay un montón de gente Que siente a Dios Pero se hace lo tuyo Hermano Un montón de testuntes Que hay por ahí Aleluya Si Dios te quiere usar en danza Dejate de llegar hermano Aleluya Soltate para Cristo Se metió Se metió Se metió El poder Se metió Se metió Se metió Se metió Se metió Se mueve La gloria de Dios Se mueve en medio libertad para sanar, poder de Dios, para liberar, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale libertad, de la libertad, hasta el predicador de esta noche, el vestido de gloria, o sea que está la vasalla aquí bajando, se siente el poder de Dios, se siente el poder de Dios, se siente el poder de Dios, yo siento su presencia, yo siento su presencia, yo siento su presencia, yo siento su presencia, y en nueva lengua me hagas hablar, en nueva lengua me hagas hablar, en nueva lengua me hagas hablar, y esto significa, y esto significa, A su nombre, a su nombre, a su nombre Y a la iglesia de esta noche Y a su nombre, a su nombre, a su nombre ¿A quién iremos? Solo tú tienes Vámonos que se lo puede, dígalo, señor Y a quién iremos? Solo tú tienes Una vez más, dígalo, señor, señor ¿A quién iremos? Solo tú tienes Palabra de vida eterna La vida del cristiano Ahí vamos, sí, señor La vida del cristiano Alegre cuando canta Alegre cuando escucha Alegre cuando canta Vamos fuerte Alegre cuando escucha La palabra del señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder, señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder, señor Una vez más Envía tu poder Envía tu poder, señor Envía tu poder, señor Amén, 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 amén Y fuego me dejo de, a la vela Y fuego me dejo de, y fuego me dejo de Y el que toca ese adoro aquí Y el que toca ese adoro aquí Oiga, y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos El que toca ese adoro aquí Y el que toca ese adoro aquí Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se derramó Esa es la base que se oiga Y se derramó, se derramó, se derramó Se derramó, se derramó en el poder de Dios Se derramó, se derramó, se derramó en el poder de Dios Y dale la libertad, y dale la libertad Y dale la libertad Y huevo de Jehová, huevo de Jehová, huevo de Jehová, está cayendo ya Y dale la libertad, y da, sienta, la valla, sí, y más allá ¡Alábalo! Toca libera, toca libera, toca libera Toca libera, toca libera, toca libera Tócate, 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 toca el poder de Dios Tócate, 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 el poder de Dios A mí danzaba, y no se avergonzaba A mí danzaba, y no se avergonzaba Y danzaba a Jehová, y danzaba a Jehová Y danzaba a Jehová, y danzaba a Jehová Estaba todo reunido, aquí en tiempo final Estaba todo reunido, aquí en tiempo final Y desde el cielo, y bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo, y bajo el Espíritu Santo Cayó, 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 la gloria de Dios Cayó, cayó, la gloria de Dios Cayó, 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 la gloria de Dios Cayó, 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 la gloria de Dios Se metió, se metió, se metió el poder Se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder, se metió el poder, se metió el poder Y esto significa, y esto significa Y levanta la mano, siente poder, fuego del cielo comienza a caer Levanta la mano, siente poder, fuego del cielo comienza a caer Y desde el cielo, ahí bajo el santo poder Y desde el cielo, y la valla está allá Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Yo siento la gloria de Dios aquí Yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Y dale la libertad Yo vine a romper cadenas Oigan, díganlo conmigo Cadena de brujería, cadena de hechicería Se rompen las cadenas Y toca libera, toca libera Y mira como se pasea El rubio de Galilea Y mira como se pasea El rubio de Galilea Y esto significa Que estamos en mi historia Y esto significa Y aunque no lo vemos ¿Alguien lo dice? Y aunque no lo vemos A su nombre, a su nombre, a su nombre ¿Quién vive esta noche? Aquel que caminó Y aquel que caminó Y está aquí, y aquí caminando Está aquí, aquí caminando Fuego divino Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Hermano, vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermano, vamos todos a pedir Y el fuego de Dios Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo De la libertad Y eso ¡Aleluya! ¡Ay, eso es! Y algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo De arriba de los cielos Y eso ¡Ay, eso es! ¡Qué lindo! Espíritu Santo, ven Y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven Y llena mi vida ahora 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 Lléname, 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 lléname Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia Hacé arte en esta iglesia Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Quema, quema y quema Quema, quema y quema Quema, quema y quema Quema, 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 quema Quema el poder de Dios Quema, quema, quema Quema, quema, quema Quema, quema Y fuego me te coste 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 Yo vine por mi bendición Yo vine por mi bendición Alguien vino, alguien vino por su victoria Alguien lo puede lavar Y recibe tu bendición Agárrala a mi hermano Recibe tu bendición Agárrala a mi hermano Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Que te toca, que te toca el fuego 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 El fuego me te coste 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 Y danza para que va, y danza para que va, y danza para que va Si, si hay poder de Dios, si, si hay poder de Dios Si, si hay poder de Dios, si, si hay poder de Dios A su nombre, a su nombre, y a su nombre Que viva esta noche, yo vine a buscar Y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Hay huevos, santo de la alba, huevos en la prima Y la maria solenta llama, y rebebenta y así Yo vine a buscar Es que yo vine a buscar Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante, todo justo, dígalo Que me llene como el liceo Y que me llene como el liceo Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Que me llene como el liceo Y unción a tal ojo eso Que me llene como el liceo Ay, en mi cinta presencia Sento yo El Espíritu Santo en mi corazón Y en mi cinta presencia Sento yo El Espíritu Santo en mi corazón Y dale la libertad Y en la libertad se fuego Y en la libertad se gloria Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale Ay, solo dale la libertad Ay, dale libertad Dale libertad Se metió el poder Se metió, se metió, se cae, se metió, se metió, se metió Se metió, se metió, se metió, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Y esto significa Y esto significa Que al diablo no le guste Estoy en victoria Aunque al diablo no le guste Espíritu los cuatro bien Empieza a soplar ahora Sopla, Jehová, Sopla, Jehová Sopla, Jehová, Sopla, Jehová ¿Qué es Sopla, Jehová, Sopla, Jehová? Sopla, Jehová, Sopla, Jehová Sopla, Jehová, Sopla, Jehová Sopla, Jehová, Sopla, Jehová Espíritu los cuatro bien Comienza a soplar ahora Espíritu los cuatro bien Comienza a soplar ahora Sopla Jehová Sopla Jehová Que eswatché Sopla Jehová Sopla Jehová Juego de Jehová Juego de Jehová Juego de Jehová Juego de Jehová Está cayendo ya Aquí no estamos en Pisa Y el rezo de cuarenta días Aquí nos damos cenizas Y el rezo de cuarenta días Y estas son las fiestas De los 20 gotares Y estas son las fiestas Levanta la mano, recibe poder Canta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Así, así, así Así, así Así salaba a Dios Este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Y dieron escaleras La que Jacob veía Y dieron escaleras La que Jacob veía Ángeles bajaba Y ángeles subía Y ángeles solenta Que iba a la vaso a llamar Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Aleluya ¿Dónde están los pastores? Que Dios los bendiga ¿Cuánto bendicen a todos los pastores de esta noche? A su nombre A su nombre Todo lo que respira Alguien me ayuda con su palma Así fuerte Vamos a decir hermano Este coro muy lindo Así Vamos Alábelo Alábelo Hay un montón De gente que siente a Dios Pero se hacen los tuyos hermano Un montón de testuntes Que hay por ahí Aleluya Si Dios te quiere usar en danza Dejate de llegar hermano Aleluya Soltate para Cristo Se metió 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 Se meta Se mueve la gloria de Dios Allá En Villa Lourdes Se mueve la gloria de Dios Allá Yo siento el poder de Dios Poder de Dios para liberar Y dale la libertad Hasta el predicador de esta noche El vestido de gloria O sea que está la vasalla aquí bajando Se siente el poder de Dios 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 Yo siento su presencia Yo siento su presencia Yo siento su presencia Yo siento su presencia Y en Nueva Lengua me hagas hablar 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 Y esto significa, y esto significa, a su nombre, a su nombre, a su nombre y a la iglesia de esta noche Y a su nombre, vamos, el que tenga palmas, aleluya, y todo lo que respire, vamos con esa palma fuerte Señor, Señor, a quien iremos, solo tú tienes, vámonos que se lo puede, dígalo, Señor, sí, Señor Y a quien iremos, solo tú tienes, una vez más, dígalo, Señor, Señor A quien iremos, solo tú tienes, palabras de vida eterna, la vida del cristiano Ahí vamos, sí, Señor, la vida del cristiano Alegre cuando canta, alegre cuando escucha, alegre cuando canta, vamos fuerte Alegre cuando escucha, la palabra del Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Améndame la fe, améndame la fe, améndame la fe, Señor Améndame la fe, améndame la fe, améndaliente Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos El que toca ese ador aquí Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y se derramó, se derramó, se derramó Se derramó, se derramó, se derramó en el poder de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y luego de Jehová Juego de Jehová Juego de Jehová está cayendo ya Juego de Jehová Juego de Jehová Y te toca alibéroro, toca alibéroro, toca alibéroro. Y ya que tócate, 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 toca el poder de Dios. David danzaba y no se avergonzaba, David danzaba y no se avergonzaba, Y danza para Jehová, y danza para Jehová, y danza para Jehová, y danza para Jehová Estaban todos reunidos aquí en tiempos finales, estaban todos reunidos aquí en tiempos finales Y desde el cielo y bajo el Espíritu Santo, y desde el cielo y bajo el Espíritu Santo Cayó, cayó, la gloria de Dios, cayó, cayó, la gloria de Dios, cayó, cayó, la gloria de Dios Cayó, cayó, la gloria de Dios, se metió, se metió, se metió el poder, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder, se metió el poder, se metió el poder Y esto significa, y esto significa Y levanta la mano, siente poder, fuego del cielo comienza a caer Levanta la mano, siente poder, fuego del cielo comienza a caer Y desde el cielo, ahí bajo el santo poder Y desde el cielo, y la valla está allá Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios Yo siento la gloria de Dios aquí Yo siento la gloria de Dios, yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios, se mueve la gloria de Dios Se mueve la gloria de Dios, se mueve la gloria de Dios Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad Yo vine a romper cadenas, yo vine a romper cadenas, yo vine a romper cadenas Oiga, dígalo conmigo, cadenas de brujería, cadenas de hechizaría Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Y toca libera, toca libera, toca libera, que le toca libera, toca libera, toca libera, toca libera Y mira como se pasea, el rubio de Galilea Y mira como se pasea, el rubio de Galilea Y esto significa, que estamos en victoria Y esto significa Y aunque no lo vemos ¿Alguien lo dice? Y aunque no lo vemos A su nombre, a su nombre A su nombre, quien vive esta noche Aquel que caminó Y aquel que caminó Y está aquí, y aquí caminando Está aquí, aquí caminando Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Hermanos vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir Y el fuego de Dios Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Arriba de los cielos Y eso es Espíritu Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora Llena mi vida ahora Llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia Paseate en esta iglesia Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo, ya llegó Quema, quede quema y quema Quema, quede quema y quema Y luego me te costé, y luego me te costé, y luego me te costé, yo vine por mi bendición, yo vine por mi bendición. Alguien vino, alguien vino por su victoria, alguien lo puede amar y recibe tu bendición, agárrala a mi hermano, recibe tu bendición, agárrala a mi hermano y dale la libertad. Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, que te toca, que te toca el fuego, que te toca, que te toca el fuego, que te toca, que te toca el fuego, el fuego me te costé, el fuego me te costé, el fuego me te costé, el fuego me te costé. David danzaba Y nos, porque te avergüenza Alábalo Y nos avergonzaba Y danzaba a la Jehová 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 Si, si hay poder de Dios 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 A su nombre A su nombre Y a su nombre Que viva esta noche Yo vine a buscar Y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Hay huevos Santo de la alba Huevos en la prima Y la María Soleta llama Rebebenda y así Yo vine a buscar Es que yo vine a buscar Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante Que me llene como el liceo Y que me llene como el liceo Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Que me llene como el liceo Y unción a talos hueso Que me llene como el liceo Ay, en mi cinta presencia Siento yo El Espíritu Santo En mi corazón Y en mi cinta presencia Siento yo El Espíritu Santo En mi corazón Y dale la libertad Y de la libertad Y de la libertad se fue De la libertad se gloria Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale Ay, solo dale la libertad Ay, de la libertad 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 Se metió el poder 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 Se metió 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 el poder 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 Y esto significa Y eso significa Aunque al diablo no le guste Estoy en victoria Aunque al diablo no le guste Espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Sopla Dios va 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 ¿Qué es el sombrero? Espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Sopla Dios va Sopla Dios va ¿Qué es el sombrero? El juego de Dios va 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 Recibe poder, levanta la mano, recibe poder Así, así, así Así, así, así Salva a Dios, este es el pueblo de Dios Dígalo Este es el pueblo de Dios A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y era una escalera, la que en Jacob veía Y era una escalera, la que en Jacob veía Aunque le bajaba, y aunque le subía Y aunque se orienta, aquí va la vaso a llamar Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Aleluya ¿Dónde están los pastores? Que Dios los bendiga ¿Cuántos bendicen a todos los pastores de esta noche? A su nombre Todo lo que respira Alguien me ayuda con sus palos así Vamos a decir hermano Este coro muy lindo así Vamos, alábelo, alábelo Hay un montón de gente que siente a Dios Pero se hace lo tuyo hermano Un montón de testuntes que hay por ahí Aleluya Si Dios te quiere usar en danza Dejate de llorar hermano Aleluya Soltate para Cristo Se metió, se metió el poder 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 Se mueve la gloria de Dios Allá en Villalurde Se mueve la gloria de Dios Allá en Nuevo Lourde Se mueve la gloria de Dios Allá está la labor Se mueve la gloria de Dios 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 Yo siento el poder 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 de Dios Poder de Dios para sanar Poder de Dios para liberar Poder de Dios para sanar Poder de Dios para liberar Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale libertad Hasta el predicador de esta noche El vestido de gloria O sea que está la vasalla aquí bajando Se siente el poder de Dios 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 Yo siento su presencia Yo siento su presencia Yo siento su presencia No siento su placer Y en Nueva Lengua me hagas hablar 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 Y esto significa Y esto significa A su nombre A su nombre A su nombre Y a la iglesia de esta noche Y a la iglesia de esta noche